Estamos con el tratamiento de las noticias. Dina Chukimia está al otro lado, vamos a hablar sobre precisamente 40 años de la democracia, aniversario, cumpleaños, diríamos, de esta forma de gobierno, que dicen que es imperfecta, pero es lo más perfecta que hay. Hola Dina, ¿cómo estás? Gusto de saludar. Jimmy, ¿cómo estás Jimmy? Muy buenas tardes a usted y a todos y todas quienes siguen a TV. Muy buenas tardes. A ver Dina, desde ese histórico momento en el cual Hernán Siles junto a Jaime Paz Zamora están en los balcones de la Federación de Fabriles en San Francisco y pronuncian ese discurso y se retoma la democracia, hasta el momento se ha caminado un largo trecho, pero un trecho en el cual los bolivianos hemos podido elegir a nuestros gobernantes. Así es Jimmy, hablamos de 40 años del retorno a la democracia en nuestro país. Hay que recordar y todos lo sabemos, en la década del 70 prácticamente vivimos un tiempo de dictadura, liderado por el general Banzer, pasamos a una etapa mucho más dura todavía entre lo que ha sido 1979-1982, cuando se dieron golpe de Estado tras golpe de Estado, había presidente una semana, la otra semana lo bajaban, y así logramos llegar hasta 1982, cuando se realizan unas históricas elecciones para retornar a la democracia, donde salen ganadores, usted lo ha dicho Hernán Silesuazo y como vicepresidente Jaime Paz Zamora, ambos de Unidad Democrática Popular. Usted me hacía el recuerdo a lo que de pronto yo de niña vivía, la emoción de mis padres y muchos padres y muchos de nuestros mayores, por supuesto, cuando ganó Hernán Silesuazo, cuando fueron a recogerlo al aeropuerto y cuando lo llevaron en hombros allá a la Plaza San Francisco. Ese histórico día prácticamente ha sido un 10 de octubre de 1982, que los bolivianos y bolivianas no debemos olvidar. Y en ese entendido, el Tribunal Supremo Electoral este año ha decidido, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral ha decidido realizar un acto de reconocimiento a aquellas personas, aquellos ciudadanos que han logrado consolidar la democracia aquel 1982. Entre algunas personalidades hablemos, algunos que ya también han fallecido, como don Hernán Silesuazo, don Jaime Paz Zamora, que todavía nos acompaña y por supuesto va a estar en esta noche en el acto de reconocimiento a don Juan Lequín Oquendo en la representación de uno de sus hijos, a Felipe Íñiguez, a doña Gloria Ardaya, a Marcelo Quiroga Santa Cruz, a Juan Carlos Flores de Dregal, a don Juan del Granado, que todavía nos acompaña, ni la heredia de igual manera, Jerjes Justiniano, no, a don Genaro Flores, a Radio Pío 12, que jugó un papel determinante allá en las minas, a Javier Albó, a Radio Fides, a Carlos Zoria Galbarro, a Loyola Guzmán, a Jorge San Ginés, a César Junaro, que con su arte ha logrado despertar la conciencia de mucha gente, a Luz Mila Rojas, a Aurora Villarroel, a Pedro Rubín de Celis, a Domití Tila Chungara, que ya falleció, que sin embargo van a estar los hijos, a Clara Torrico, a doña Amparo Carvajal y a René Salazar. Es una lista de 30 ciudadanos que han sido parte del retorno a la democracia aquel 10 de octubre de 1982, Jimmy, y que en esta jornada, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral va a reconocer ese servicio que le ha hecho al país con el retorno a la democracia, su participación de pronto en las movilizaciones sociales, aquellas mujeres mineras que lograron hacer que el general Banzer renuncie, con una huelga de hambre que de pronto se extendió a lo largo del país. Hablamos de pronto también de la presencia de Marcelo Quiroga Santa Cruz en el espectro político nacional, a quien durante la época de dictadura lo han hecho desaparecer. Hablamos de la participación de estos medios de comunicación, tanto Radio Pio X, Pio 12, perdón, y Radio Fides, y también algunos periodistas como Carlos Solía Galbarro, por ejemplo, han logrado consolidar a través de los medios de comunicación, hacer que la ciudadanía tenga una conciencia social, y como usted lo decía, es mejor tener una democracia a una dictadura. Entonces, esta labor de los ciudadanos que le acabo de mencionar, y son 30 ciudadanos, que entre algunos que están vivos y otros que han fallecido, pero van a estar en la representación de sus hijos, esta noche se están dando cita en la ciudad de La Paz, donde la sala plena del Tribunal Supremo Electoral va a hacer el reconocimiento oficial, ya con una resolución que sale del seno mismo de nuestra sala plena, como el ente rector de los procesos electorales de nuestro país. Dina, te agradezco muchísimo, y felicidades a todos los bolivianos, 40 años, toda una vida de democracia. Vamos a hacer un corte, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!